Música Es mi vicio la sangre enemiga La venganza se me hizo un placer Habrá torturas, habrá un infierno Soy sanguíneo amando poder Me reza mirar los tirados Y la tierra queriendo morder Soy y ser el uno pa' mi equipo El cuatro fue un valiente, fue mejor Furtido por unos cobardes Tenía el miedo de llegar colmejo Orgulloso me siento de mejor Pues también le respondió Tachello Música Yo juré y me propuse a vengarlo Gracias a Dios ya cumplí el encargo Yo sé que Tacho se encuentra alegre Me siento a gusto al no defraudarlo Porque fue un valiente con agallas De los que hoy en día nacen contados Música Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo En la otra mano tenía un cochello Lo de Capito le cortó el cuello Y junto a él le dejó un mensaje Que para los niños su respeto Música Ya no maten a gente inocente Que para que es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes Música Música